No quiero solo que tú me visites Quiero que en mí también habites La intimidad se ha convertido En el lugar más preferido para mí Me vuelvo un adicto a tu esencia No quiero vivir más sin tu presencia La intimidad se ha convertido En el lugar más preferido para mí Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Tanto te amamos Tanto te adoramos Que hoy nos volvemos a ti Te has convertido en mi mayor necesidad Dios 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 convertido en mi mayor necesidad Espíritu Santo te anhelamos Dios convertido en mi mayor necesidad Te necesitamos Ven a reinar Espíritu Santo te anhelamos Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar Te has convertido en mi mayor necesidad 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 Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Ven a reinar, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelamos, te necesitamos Ven a reinar, Espíritu Santo Ven a reinar, Espíritu Santo Cántelo Te alejamos Te necesitamos Te alejamos Espíritu Santo de Dios Te alejamos Te alejamos Te necesitamos Te necesitamos Te alejamos Te alejamos Te alejamos Ven a reinar Espíritu Santo Ven a reinar Ven a reinar Ven a reinar Espíritu Santo Ven a reinar en nuestras vidas Ven a reinar Ven a reinar Ven a reinar, Espíritu Santo Ven a reinar, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a reinar Te anhelamos, Espíritu Santo Te anhelamos, Espíritu Santo Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos Ven a reinar, ven a reinar Te anhelo, te anhelo yo Mi alma te anhela, mi alma te anhela Oh, amado mío, Espíritu Santo Ven a reinar, ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Espíritu Santo, ven a reinar Espíritu Santo ven a reinar Ven a reinar Espíritu de Dios Ven Ven